Y Nino, viene por Ledesma, vamos, alguien que se despegue muchachos, son 5 camisetas, la tiene Ledesma, le pegó, gol, 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 ¿de quién? De Tampa Ray, lo hizo Ledesma, señoras y señores, presentación y gol, para todo el país y el mundo, a los 40 minutos, Tampa Ray empata el partido. En cada partido que jugaste, tenés esos remates de media distancia, y hoy a fuerza de pelea, en una cancha muy difícil, pudiste convertir, ¿qué sentiste al convertir este gol con la camiseta de Tampa? No, creo que contento por el gol que hice, la verdad que no sé de marcar muchos goles, pero bueno, hoy me tocó marcarlo, creo que fue, como lo dije antes, en un momento clave del partido, porque por ahí no estábamos encontrando la manera de llegarle tan claro al rival en ese tramo del partido, y creo que justo fue una jugada como vos lo decís, por ahí la peleé un poco, y como es una cancha chica, por ahí te queda siempre más cerca al arco, y por ahí, bueno, le pude pegar bien y entró justo. Con respecto al juego, ¿qué te pareció el juego de Tampa Ray hoy? En un partido complicado de ida y vuelta, donde el rival también quería ganar. No, obviamente, yo creo que cambiaron el esquema que venían usando generalmente, pusieron tres puntas, arriesgaron mucho más, y bueno, nosotros creo que tuvimos nuestra ocasión en el primer tiempo, creo que algunas pelotas que recuperamos ahí arriba, donde por ahí estuvo Dineno, estuvo Brandan, donde yo también tuve para marcar, también el Tiki, creo que fue importante, sabíamos que era una cancha chica, y donde la recuperás está cerca del arco, entonces queríamos aprovechar eso. Ellos tuvieron para marcar de entrada, y creo que eso cambió un poco el juego nuestro, porque bueno, lo tenés que salir a buscar de otra manera, y se hace mucho más difícil. Para distender un poquito, ¿a quién le dedicas este gol en Tampa Ray? Obviamente se lo dedico a mi señora, y a mis hijos, que siempre están conmigo, que me bancan en las buenas y en las malas, y a mi familia que está en Paraguay, que me está mirando siempre. Ahora si viene el partido con Colón, ¿podemos esperar remates tuyos así, de gol? Quizá una promesa, algo, cabala. Ojalá que sí, ojalá que me quede de vuelta para pegarle, y ojalá que bueno, si puedo marcar para sumar para el equipo, bienvenido, si no, que lo haga cualquiera, que lo importante es ganar. Gracias.